Y apenas concluido el Pre-Tramontaña, esta segunda edición, un día espléndido aquí en Tucumán y estamos con el ganador de la General, el favorito por otro lado, Matías de Ampietri. Bueno, una vez más, triunfo aquí. Hola, muy buenas tardes. Sí, por suerte me pude quedar de nuevo con el primer puesto de la Señor, así que muy contento. Bueno, contame cómo viste la pista, cómo viste esta carrera, cómo la vivenciaste de arriba de la moto. Bueno, la carrera me gusta muchísimo andar por todas estas zonas donde nosotros empezamos a hacer enduro, así que algo divino, conozco la senda. La lluvia de la semana pasada nos favoreció muchísimo para el suelo. Está muy seco todo, ¿no? Sí, el fin de semana pasado había mucha tierra, el suelo estaba muy duro. La verdad que no se lo disfrutaba tanto como lo pudimos disfrutar hoy, por lo menos. Yo me encontré con un suelo ya húmedo, pero no tanto barro, sino que estaba con un grip justo. El día nos dejó disfrutarlo, yo creo, desde que largamos hasta que llegamos acá. Bueno, Mati, un nuevo triunfo, seguís puntero en el campeonato tucumano, seguís entrenando duro, sabemos, para los sick days, para este proyecto también de la selección. ¿Estás más afilado que nunca? Sí, la verdad, este año me puse las pilas, estamos entrenando bastante duro, así que quiero tratar de llegar físicamente a la mejor manera, con tal de poder aguantar y poder terminar esa carrera, que sería un sueño. Y con respecto a lo que es el campeonato tucumano, también, por suerte, vengo de todas las carreras que voy corriendo, ganando todas, así que muy contento. Tiene mucho que ver mi profesor, déjame que le mande un saludo a Cristian Jiménez, que es quien nos está entrenando. La verdad, se armó un grupo bastante lindo, en el cual salimos... El que ven y soñando todas las noches. Sí, no, estamos bien, bien fortalecidos, así que muy bien, contento, y con todas las pilas, obviamente, para terminar el año de la mejor manera. Bueno, piloto Solomoto, Tucumán, uno de los grandes baluartes que tiene el enduro tucumano y nacional, te felicitamos y te agradecemos, por supuesto, la nota como siempre. Gracias a ustedes que vinieron desde allá, e invitarlos a todos los enduristas que no participaron nunca en Transmontaña, que vengan, que corran, que la verdad, se van a llevar una muy buena imagen de lo que es Tucumán y el enduro. Bien, y otro de los protagonistas aquí en esta segunda edición del Pre-Transmontaña, otro de los grandes baluartes del enduro tucumano, Federico Quesada. Bueno, Fede, contame la experiencia. Bueno, ¿qué tal, gente amiga de GoToTime? Bueno, la verdad que fue una carrera hermosa, un poco temeroso, estaba un poco en el tema del tiempo, pero bueno, hoy día amanece un día a pleno sol, la senda se puso genial, tuvimos un par de deslices, pero bueno, son propios de carrera. Pasamos un gran día con la familia, con los amigos acá, y bueno, buscando nivel para llegar a Transmontaña lo más a fila posible, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿sirve para el Transmontaña esta experiencia, a pesar de que falte todavía dos meses? ¿La vas a poder capitalizar, digamos, en el Transmontaña? Sí, yo creo que sí, que todas las horas que uno sume arriba la moto para buscar esa resistencia, suma, y bueno, por suerte hoy día la carrera no fue bien, terminamos en el podio, y bueno, estamos apuntándole de lleno lo que va a ser el Transmontaña, digamos, para ver si nos podemos quedar con la General este año, ¿no? ¿Hay una sangre en el ojo ahí? Sí, hay mucha sangre en el ojo, y muchas ganas para ir a buscarlo, digamos, y bueno, ponen lo mejor como todos los años, y si se da, se da, y bueno, si no, bueno. Seguramente que va a ser así, te agradecemos mucho tu nota, tu presencia, como siempre, tan amable con la gente de Mototank. Bueno, muchas gracias, la verdad que yo le tengo que decir lo mismo a ustedes, muchas gracias por estar, y muchas gracias por siempre brindarnos su amistad, y las cámaras acá, la verdad que son un cago de risa. Seguimos con esta fiesta. La palabra de dos tipos bárbaros, de dos grandes deportistas, y seguíamos recabando la opinión de todos los protagonistas de este gran pre-transmontaña en Tucumán. Ha concluido aquí la segunda edición récord de este pre-transmontaña, y qué mejor que hacerlo con la palabra del presidente del CETER, del Club Tucumano de Enduro, quien ha sido el ideólogo, y que ha llevado a cabo esta fecha. Bueno, Mario, primero, felicitarte, en nombre del Enduro, ha sido un éxito, y segundo, que nos dejes tus sensaciones. Bueno, ha nacido esto, este evento, que es una segunda edición, pensando en recorrer la mitad del circuito de lo que es el Tramontaña. Estamos viendo esta segunda edición, que fue un éxito rotundo, mucho foráneo, gente muy contenta, el circuito aguantó muy bien, y bueno, preparándonos para lo que va a ser la 24 edición. Estamos un poquito más de 30 días, las expectativas son grandes, hoy quedó demostrado un montón de gente de Córdoba, de Mendoza, de Catamarca, de La Rioja, que vinieron a correr, a probarse, como hacen muchos pilotos nuevos, para aventurarse en esta nueva edición, que nunca lo hicieron, sintieron nombrar lo que es un Tramontaña, pero bueno, hay que estar adentro realmente para saber que está bien. ¿Qué sensación te embarga en este momento, después de tanto trabajo y de que todo ya salió bien? La verdad que es una satisfacción grande saber de que hemos podido hacer una vez más esta edición, y lo que mejor es que ya el circuito quedó rastrillado, limpio, no quedó nadie adentro, los golpeados se los sacaron, nada grave, pero podemos alcancer tranquilos y pensar ya en la tercera edición para el año que viene, y en la próxima que viene, el 24, la 24 edición. ¿Sigue en pie el desafío, vos haces Mototime y yo hago el Tramontaña? Ningún problema. Bueno, ojo, puede haber sorpresas, ¿eh? ¿Cómo lo ven a Mario Huespe diciendo hola, hola, qué tal amigo? No, fue que una chica, aline, puso un mechudo, no me gusta. Muchas gracias Mario. A vos, Marielita. Gracias amigos, espero haber disfrutado esta cobertura que hemos hecho especialmente para esta segunda edición del Pre-Transmontaña, con un éxito, con más de 300 pilotos, y lo más lindo y lo más importante de todo, que esos 300 pilotos se fueron muy contentos. Se viene el Tramontaña, la carrera más importante de Sudamérica, ahí estaremos con las cámaras de Mototime, por ahora nos despedimos hasta el próximo lunes. ¡Gracias!